Bienvenidos una vez más a su canal Jabo Saints De verdad que el día primero de Yamir Y esta es una de mis partidas favoritas De parte de mi amigo Tim Cien Una remontada astronómica Solamente con tres soportes Dándole la voltereta a una de las cuentas más fuertes Con más historia que alguna vez sabemos que Fue de I am Carlos el peluca Y esta vez comandada por Thomas La verdad que es una partida bastante entretenida Bastante divertida Y logra que termine este marcador 3 a 1 Pasando Tim Cien a la siguiente ronda Así que los dejamos en el video Espero que se inviertan muchísimo éxito Increíble No Descubri No ¿De todas y Livraras? Esse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!